¿Qué te parecería practicar tu inglés con una conversación súper interesante alrededor de una obra de arte? Si tienes pocos conocimientos del idioma o si tienes muchos conocimientos, yo te invito a que me llames, a que participes, a que entenderes cómo serán estas reuniones. Estaremos platicando sobre alguna pintura, fotografía, música, literatura, en fin, cualquier manifestación del arte. Llámame, envíame mensaje, comunícate, no te vas a arrepentir.